fíjense que explorando la isla bueno estamos en plena exploración hemos detectado un un arroyo por donde suponemos baja el agua de lluvia pero es curioso ya entiendo porque le llaman isla de pájaros hay muchas muchas aves por aquí y hay muchísimos nidos de diferentes especies pero ya estamos apreciando pues a muchos no sé si llamarles buitres o zopilotes no los conozco muy bien pero pero observen hay muchos nidos de de garzas muchos muchos nidos de garzas escuchan los polluelos vamos a tratar de acercarnos lo más sigilosamente para no para no molestarlos es un poquito arriesgado pero lo vamos a hacer para que puedan ver estas tomas como vuelan las aves y hay miles miles de nidos vean como vuelan las aves y observen aquí hay muchos caracoles muchos muchos caracoles ermitaños que van caminando a ver si les alcanzan a apreciar hay un caracol ermitaño y aquí va otro en el en este tronco de este árbol vean este es un caracol ermitaño hay muchos yo presumo que se alimentan de los desechos de las aves porque hay cientos de aves por aquí vamos a tratar de acercarnos un poco más y hay muchos caracoles ermitaños muchos muchos diré yo yo presumo que se alimentan vean todos los polluelos las aves los nidos aquí estoy debajo de un árbol en donde hay cientos de nidos esas ramas así que se ven juntas son cientos y cientos de nidos y vean como revolotean las aves os escuchan es impresionante miles cientos de nidos en este lugar de diferentes especies y lo que me impresiona es que hay muchísimos caracoles ahí va otro les voy a mostrar como se esconde se esconde como se esconde cuando ve que me acerco voy a voltear ahí está no sé si los alcanzan a apreciar se están moviendo conforme me mueve acercando ahí están los nidos ahí se ven las aves pequeñas que están anilando es impresionante impresionante aquí vamos a ver unos polluelos voy a tratar de acercar la cámara para que vean ahí está el polluelo ahí está el polluelo lo alcanzan a ver no puedo subir un poco más porque el árbol es un poquito espinoso pero ahí está el polluelo ahí está el polluelo y les quería mostrar estas fascinantes tomas porque esta isla es completamente pues salvaje vean vean nos vamos a retirar para no perturbar la paz de estos animales vean y este es un arroyo que creo que en épocas de lluvia se debe de ver muy muy bonito vean fantástico continuamos y